Y siguen las entregas en el consultorio del Doctor del Crédito. En este momento se va a ir, bueno, pues este modelo que es uno de los modelos favoritos. Estamos hablando de la Ramona y por eso, pues vamos a ver cómo le fue a este cliente. ¿Cómo te llamas? David. David, cuéntanos cómo fue tu experiencia con Carlos Pizarro. ¿Cómo te sientes en este momento que estás a punto de llevarte la casa? Pues realmente es una satisfacción porque, bueno, es un logro poder conseguir una camioneta como esta. Y el servicio que te brindan es muy rápido. Toda la gente realmente se preocupa por atenderte y por estar atendiente de todos los servicios que necesitas. La atención personalizada, la atención que necesitas con Carlos Pizarro, el Doctor del Crédito. Bueno, pues se va, como decía, uno de los modelos favoritos. Así es, bueno, las Ramonas son siempre, como le decimos, las Ramonas están de moda. Así es de que todas las personas llegan, se compran sus camionetas. Este, ¿por qué? Porque es un vehículo que te sirve para todo, para trabajar, un vehículo para irte de camping, un vehículo para combatir la nieve, un vehículo para la lluvia, para lo que tú quieras. Con una Ram tú lo puedes hacer. Y bueno, pues aparte, es tu mejor herramienta también. Es lo que yo le digo a todas las personas. Cuando las personas compran una camioneta, una pick-up, aquí en Canadá es tu mejor herramienta. Puedes llevar pasajeros, puedes llevar herramientas. Te vas a mudar de casa, es un vehículo sensacional y pues la gente les encanta también. David, ¿cómo calificas todo lo que viviste en el proceso para adquirir tu carro? ¿Cómo calificas a Carlos Pizarro? Tal y como lo dice el servidor Google, cinco estrellas, realmente todo excelente. Cinco estrellas para el Doctor del Crédito, una estrega más. La gran favorita, la Ramona, que ahora es de David. Si tú quieres una, solo tienes que venir con Carlos Pizarro. Muchas gracias, nos esperamos pronto. 1743 Eglinton Avenue, en Nord York. Gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!